Todavía no sabe caminar, pero ya desciende suavemente sobre una pendiente cubierta por nieve. Con solo 11 meses, una bebé a bordo de su tabla de snowboard causó sensación en China. La pequeña, de nombre Wang Yuji, descubrió la nieve a principios de noviembre durante unas vacaciones en familia. Desde entonces, se une cada mañana a otros aficionados en las pistas de la estación de esquí Taiwú, en Chunli, Changyakú, una de las ciudades anfitrionas de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se llevarán a cabo del 4 al 20 de febrero de 2022. Le calzamos unas botas y nos dimos cuenta que se mantenía de pie, explica su madre, Feng Shui-jin. Entonces la llevamos a una pequeña cuesta y la vimos deslizarse con la tabla, añadió. Yuji es todavía demasiado pequeña para controlar su velocidad y su dirección, por lo que sus padres la siguen de cerca. ¿Lo estás haciendo bien? exclaman mientras corren a su lado. Sus videos fueron vistos millones de veces en las redes sociales chinas y la pequeña prodigio recibió el apodo de Beibei, que significa bebé, dado por su ejército de admiradores en línea.